En el medio del arco, así está Bessel para ejecutar el primer penal para el Lobo Uruguayense. Allí va Bessel, gol de gimnasia, alcanzó a tocar la línea. Señoras y señores, va Unión por su primer penal. Allí va a ir Franzoya, Franzoya, gol de Unión, fuerte Franzoya. Le va a dar a esa pelota Johnny Aquino, segundo penal para gimnasia de Concepción del Uruguay. Va el Lobo de Entre Ríos, allí va Aquino, gol de gimnasia, parado muy recto al balón, va el número 9. Allí va Damián Licio, gol, suavecito, suavecito Licio, golazo de Licio. Allí va Ticera, gol, igualito al de Licio, la tocó suave, tercero de gimnasia, está 3 a 2 el Lobo. Allí va Magnit, tapó Orsayet, Orsayet volcándose a su derecha, le tapó el tercer penal, ahora gana el Lobo 3 a 2. El zurdo Doménez le va a pegar a esa pelota, calidad más concentración para sumarse a este penal, ahí va Doménez, gol de gimnasia. Le va a pegar a esa pelota Brian Alemán, el uruguayo, el zurdo parado frente al balón, carrera hasta el borde del área grande. Ahí va Brian Alemán, gol de unión, manoteo la pelota Catrilo Orsayet, va Silvio Giovenale, parado frente a la pelota en el arco, está Alejandro Limia. Ahí va Giovenale, tapó Limia, tapó Limia, se toma la cara Giovenale, gran atajada de Alejandro Limia. Está 4 a 3 gimnasia de Concepción del Uruguay, depende de Miguez o de Catrilo Orsayet, se ataja Orsayet, se clasificará gimnasia, le pegó Miguez. Gol, gol de unión, ahí va Maxi Suárez, gol de unión, para un lado Limia, para el otro la pelota, ahí va Juani Cavallaro, Cavallaro, gol de unión, eligió bien el arquero Orsayet. Está Limia en el arco, ahí va Martínez Jara, gol, se quedó parado Limia, la tocó Martínez Jara, señoras y señores, uno arriba, el lobo entrerriano. Ahí va Diego Barizzone, gol, como la mayoría de los penales, fuerte al medio, le pegó Barizzone. El zurdo del Mastro le va a pegar, Limia en el arco, ahí va del Mastro, gol, apretado contra el palo, ahí va Tarrito Pérez, ahí va Pérez, gol de unión, eligió bien otra vez Orsayet. Sin embargo Pérez convirtió, ahí va Pintos para pegarle, el volante central de gimnasia de Concepción del Uruguay, Pintos, gol de unión, gol, gol. Gol de gimnasia, tocó la pelota, Limia, ahí va Emanuel Brites, si lo hace sigue la serie, ahí va Brites, arriba clasificado que nace el clima de Concepción del Uruguay. La alegría uruguayense, el lobo que aúlla en resistencia, el equipo entrerriano, el equipo del argentino A, está pasando de fase a 16 alos de final. La alegría, la algarabía, el festejo, la ilusión, el abrazo simbólico con sus hinchas. Gracias.